Este viernes se llevó a cabo la última sesión de pruebas de la pretemporada de la Fórmula 1 en donde el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, fue uno de los protagonistas. Primero por un accidente en pista y segundo por marcar para Red Bull su mejor tiempo de estos últimos tres días de pruebas. El viernes estaba pensado para Sergio Pérez correr a todo el día en solitario, pero un problema en la pista el día jueves hizo que la práctica de Max Verstappen se pasara para este viernes. Para la mala suerte de muchos el accidente del circuito volvió a suceder y ahora el protagonista fue el piloto mexicano que destapó la misma coladera que se presentó un día atrás causando algunos daños a su monoplaza. Aún con ese problema, Checo Pérez se recuperó y siguió peleando por una mejor posición, aunque de palabras de él, los tiempos logrados en esta pretemporada no sirven de mucho. Así el mexicano culminó en la décima posición con un tiempo de 1.31.483, esto en 53 vueltas solo este viernes. Su compañero, Max Verstappen mejoró respecto a lo hecho este jueves y cerró la práctica en el cuarto lugar con 1.30.755 en 66 vueltas. Con esto oficialmente se culminan las sesiones de prueba de los autos. Ahora los equipos con los números obtenidos deberán preparar sus estrategias de cara al inicio de la Fórmula 1 que será dentro de una semana. Sergio Pérez saltó en dos ocasiones a la pista, este jueves y viernes, esto con la finalidad de probar el RB20. Así demostró la potencia del auto cuando en la sesión del jueves hizo el mejor tiempo para Red Bull con un 1.31.383. Esto lo colocó como el segundo puesto solo detrás de Carlos Sainz. Esto lo puso por encima de su compañero. Aunque para las pruebas de este viernes fue superado por Verstappen, aunque no alcanzó una mejor posición que la del mexicano.